Hola chicos, bienvenidos a mi show a... El show de Matías Letra. Que tengas un buen día. La piuta madre, ni gracias dicen. Que hijos de piuta que son. Buenos días. Buenos días señor, dígame. Que arma quieres comprar? Vamos a ver, necesito una M4A1 Unger, una de Agle Edex, una Zamas Troper y una Karambit Fade por favor. Vale, en total cuesta 8000 de oro. Espera un momento, como que 8000 de oro? Así es amigo. Quita lo más caro por favor. Vale, quitaré la Karambit Fade que es lo más caro. ¿Cuánto cuesta la Karambit aparte? Cuesta 7500 de oro. La puta madre, ¿por qué cuesta tan caro? ¿Recuerdas que Rexeta ruinó la inflación del mercado? Ah, ya sé a qué te estás refiriendo. Solo tengo 2500 de oro, ¿no hay una Karambit más económica? La más económica, es esta Karambit que me encontré por ahí tirada. Wow, es de color verde. ¿Cuánto cuesta? No lo sé, en un principio la subí a un alto precio debido a que nadie la tenía. Ni la tienen algunos vendedores. Pero como nadie le interesó en comprarla pues decidí en bajarle a 1000 de oro. La compro. Bien, ya le entregue las armas a Patata Ezeka y a Galaxy, le di mi tarea a Pafundi y le dije a Random que ya le habilitaron su cuenta de Discord. Bien, termine todo mis quehaceres. Yo también termine mis quehaceres del día. Por cierto, vi que te compraste una nueva Karambit. Sí, según el vendedor, esta Karambit nadie la tiene, por lo que creo que es única. Interesante. En las últimas noticias, nos informan que hay una nueva Karambit única y exclusiva de bloques traíd que fue encontrada por Yoba, la Karambit es de color verde neón. Espera, es la misma Karambit que compré hace pocas horas. La Karambit vale unos 20 millones de oro. ¿20 millones de oro? Yoba les dijo a los vendedores a quien se la vendió, y fue a mi compa Matías, ahora mismo todas las personas que querían la Karambit, van en camino a la casa de Matías en busca de la Karambit. Espera, ¿qué quiso decir con lo último? Matías, vistes lo que mostraron en BNN, todo el mundo viene hasta acá por la Karambit. ¿Cómo mierda supieron acerca de la Karambit? Sin querer le dije a la Ana sobre que tenías una Karambit rara. Y luego Sarp y Galaxy me lo dijeron. Es mejor que cierres las puertas y las ventanas. Dame la Karambit y letras que goza. Oye, yo también lo necesito. No, yo lo necesito más. Pamela, es mi artarado. Oye, tú me la vendiste, no sé por qué la quieres recuperarla. Hijo de puta. No podemos salir de aquí chicos. Tranquilo, de seguro que se van a irse muy pronto. No nos iremos de aquí. Soy un enemigo. Pero yo no soy tu enemigo, soy tu amigo. A ver lo dicho antes. La puta madre cortaron la señal. Oye Matías, los hijos de puta rompieron la señal de tu televisor. ¿Podemos ver alguno de tus civitis? Se pueden callar la puta madre. Matías y yo estamos preparando fideos con salchichas. Así que cierren la puta boca. Dale la Karambit a esos imbéciles. No quiero estar aislado aquí como idiota. No les voy a dar la Karambit. Pague mil de oro por ella. Entonces chinguémonos a todos. ¿Estás loco o qué patata? Si disparamos de seguro nos harán mierda a todos nosotros. Lo mejor será quedarse aquí, sobrevivir lo que tengamos y listo. ¿Pudiste dormir ayer? No hermano. Varias personas estaban tirando petardos ayer a la noche. Solo hay que esperar un poco más. Se van a irse tarde o temprano. Matías, ya no hay comida. Llamaré a Galaxy que venga y nos compre algunas cosas. Tengo mucha hambre. ¿Dónde mierda está la comida? Los cinco pedidos que hicimos ya no se quieren acercar a la casa ya que la multitud de allá afuera los agarro y les quito todo. Y Galaxy me dejó un mensaje diciendo que lo golpearon mientras estaba en la entrada. Los de nosotros somos los amigos de Matías. Si quieren más informaciones acerca de él necesitan pagar. ¿Quién tiene 10.000? Acá tengo 10.000. ¿Quién me da 20.000? Esos imbéciles ya están empezando a estafar. Matías ya entregale la Karambit y terminemos con esta locura. No les entregaré nada porque la Karambit es mía. Además, dentro de poco se van a irse. Matías cortaron la antena del internet. Es todo, voy a llamar a la policía y terminar con esto de una buena vez. Lo hubieras hecho desde el primer día. Hola policía, me gustaría hacer una queja. Para hablar con la policía, responde uno. Para llamar a una patrulla, responde dos. Eres una estúpida máquina pedazo de mierda. No tienes que ser tan grosero. Todos los días tengo que hacer esta chingadera de trabajo. Eso no sirvió. Hermano ya no hay más comida en la heladera ni tampoco más gaseosa. ¿Qué vamos a hacer? Nos moriremos de hambre. Ni lo sueñes, tengo una idea. Hermano, vamos al sótano. Creo que hay latas de fríjoles y algunas botellas de agua. ¿Qué piensas hacer? ¿Se acuerdan del videojuego 60 segundos? Sí, ¿por qué? Pues vamos a copiarnos de eso, cada día comeremos un poco y tomaremos un pequeño vaso de agua cada uno, así vamos a sobrevivir todos. Matías, no creo que podamos sobrevivir así, nos moriremos lentamente. Vamos hermano, busquemos esas latas. La puta madre, ya he visto la misma película más de 20 veces. Ni me lo digas, yo tuve que jugar los mismos juegos varias veces y ya me estoy aburriendo. Y ya no soporto cocinar la misma estúpida comida cada rato. Me muero de hambre. Tengo tanta hambre que ya empiezo a alucinar. Creo que yo ya no distingo la realidad. Odio decir esto, pero tenemos que quitarle la carandit y entregársela a esos hijos de puta esta noche. Alto ahí chicos. Dejen eso ahí o si no los golpeo con mi bate. Tú ganas Matías, si tanto quieres la carambit pues está bien. Vámonos chicos, no nos queda de otra que morir aquí. Chucha, solo queda una lata. Oigan chicos, ¿quién quiere? Creo que fui muy egoísta. Tengo una idea. Oigan estúpidos, tomen esto imbéciles. Hermano en serio le acabas de entregar la carambit que tanto querías. Perdón si la acabas de perder amigo. No Roger, yo me tengo que disculpar con ustedes, fui muy egoísta en no entregarle la carambit a ese grupo de personas. Tenía que darme cuenta que no podía dejarlos morir aquí en mi casa. Y con respecto a la carambit no la perdí, está en mi habitación. Lo que acabo de tirar es una carambit recoloreada de verde, no notarán la diferencia. Gracias, ahora soy multimillonario. Bien, de vuelta a tu lugar. Espera un momento. Esta no es la verdadera carambit verde de la puta madre.